Mi gente estamos super activos, vamos a ver los mejores agudos de Cristian Castro en vivo Parte 1, porque voy a hacer una parte 2, una parte 3 Porque hay muchísimas otras canciones donde Cristian Castro ha metido la voz para allá Recuerden por favor regalarme un like y suscribirse que es muy importante Y voy a tener que hacer pausas por copyright Vamos allá mi gente Ok Ok, no se puede apreciar mucho porque este video parece que está mal grabado Si no se pone a darle oído oído, la voz de Cristian Castro está metida para allá arriba Ok Cristian Castro es increíble como canta Wow Álvaro, ahí rompió pero durísimo señores Muy duro lo hizo Cristian Castro ahí Chequen esa nota Bálvaro Guau, 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 guau Aquí Cristian Castro destrozó el micrófono Se lo comió, agarró el micrófono y se lo comió Y dice déjeme empaca el micrófono que eso me lo como yo Esa nota Muy duro Cristian Castro Increíble Durísimo Bálvaro Se pasó ahí señores Yo creo que dio mucho más que la canción original La nota la subió pero para allá arriba señores Se pasó ahí Una buena nota de él Buenos agudos, buenos melismas, de todo ¡Ey! 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 Se va a levantar! Se va a levantar ya en el día Será que ya me despertó Y yo Ahora lo has despertado Duro Cristian Durísimo ese pedacito ¡Bárbaro! Guau, ahí él estaba jovencito Y ustedes saben que cuando uno está jovencito La voz todavía es mucho más potente Las cuerdas vocales frescas Y ahí tiraba unos agudos súper finos, señores Ahí rompió también Solo Esta canción de solo Recontra, recontra Difícil de cantar e interpretar Yo creo que solo él la puede hacer Vamos a escuchar los agudos de esta canción Que son muy difíciles Y todavía falta ¡Bárbaro! Esa canción Como les digo No todo el mundo puede hacer ese agudo Esos gritos que él lanza O sea, increíble Una canción de verdad Que a la gente que ama a Cristian Castro Y no he escuchado esta canción Se la recomiendo Se llama Solo Y es espectacular Lo que él hace en esa canción Álvaro Increíble 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 Brodel Un eterno Suspirar Como yo nunca Como yo nunca Como yo nunca Como yo nunca Imaginé Ok Hay varios videos que no tienen buen audio Y uno no puede percatar Y uno no puede escuchar bien Como él lanza los gritos Pero de toda manera Si uno le presta mucha atención Lo hace increíble Ah, aquí ya está mayor Muy duro Esa canción Lloviendo estrella Solo Azul Hay muchas más Pero wow Cristian Castro En la mayoría de las canciones Lanza unos gritos Unos agudos Unos melismas Que no todo el mundo Puede hacerlo, señor Hay que Hay que tener mucha técnica De canto Para no poder hacer eso Esta es la primera parte Que voy a hacer De los agudos de él Así que ya tú, Chávez Recuerden recalarme un like Dejen su comentario abajo De qué reacción Ustedes quieren, mi gente Estamos súper activos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video